The Morning Beat Señores, ha llegado el momento de celebrar nuestro Día Mundial, que llega a ustedes gracias a Rica. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza, la vida es rica. Mmm, así es, y hoy es el Día Mundial de la Tierra, el lugar que habitamos desde hace millones y millones de años, está de cumpleaños, y esta celebración no debe pasar desapercibida porque nuestro único hogar nos necesita. Ay, el Día Mundial de la Tierra surge cuando su promotor, el senador estadounidense Gaylord Nelson, instauró este día para crear una conciencia común a los problemas de la sobrepoblación y otras cosas que él mismo les dirá. Adelante. ¿Qué? ¿Me llevaron preso al senador? No me lleven preso, por favor. No, no, no. No es posible que estemos contaminando el planeta. Tenemos que crear conciencia con la producción de contaminación y la conservación de la biodiversidad. Por eso, cada 22 de abril vamos a reconocer a la Tierra como nuestro hogar y nuestra madre y, sobre todo, vamos a demostrarle el trato que se merece, ya que este es el único lugar que tenemos para vivir. Muchas gracias. A lo largo de la historia de este Día Internacional se han llevado a cabo acciones muy importantes a nivel mundial, algunas de las cuales merecen ser mencionadas. Por ejemplo, un 22 de abril en Asia, alpinistas chinos, soviéticos y estadounidenses formaron un equipo para recolectar basura dejada en el monte Everest por anteriores expediciones, reuniendo más de dos toneladas de basura. ¡Qué fuerte! También en Francia, los participantes formaron una cadena humana a lo largo del río Loira, alcanzando unos 800 kilómetros de longitud, con el propósito de honrar uno de los últimos ríos limpios de Europa. En Japón, cerca de 35.000 ambientalistas japoneses se reunieron en la Isla de los Sueños, una isla artificial ubicada en la bahía de Tokio, construida con basura, con el propósito de establecer un centro de reciclaje temporal. Con acciones tan sencillas, porque son sencillas, como reciclar, no botar basura en el piso y ahorrar agua, podemos hacer un gran cambio en el planeta. Y si enseñamos a los más pequeños a cuidar el planeta, ya tenemos un gran adelanto. ¿Cuánto falta para llegar? Ya casi, mijo, ya casi, en unos 10 minutos ya llegamos. ¡Oh, yo tengo hambre! Y yo también, mami. ¡Cómense las galletitas que están allá atrás, en el bulto! Eh, yo ya me las comí. ¿Todas? Eh, sí. Ay, mijo, bueno, ven, préstame la basura para echarla aquí. No, 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 yo la boté. ¿Y dónde? Mami dijo que iba a dejar el vidrio y lo tirara por ahí. María Elisa, por Dios, tú sabes muy bien que eso no se hace. Hace también, mami. ¡Claro que no! Tú tiraste un chicle ahorita por el vidrio. Eh, bueno, pero eso es algo chiquito, no importa. Tiene que aplicar igual para todos. Gracias, Lani. Hoy, Día Mundial del Planeta Tierra, te recordamos que por más mínima que puedas hacer tu acción, si nos unimos se pueden hacer grandes cosas. Así es. Eso fue todo por este Día Mundial de la Tierra que llega a ustedes gracias a Rica. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza. La vida es rica. Ahí, lo que viene a continuation. Un debate, un debate en vivo aquí en The Morning Beat con el Coffee Break. Vamos a poner un tema bastante jugoso y controversial y tú puedes llamar o mandar un WhatsApp para formar parte de la conversación. El número es, para que vayan apuntando, 809-338-1033. Pero primero, buena música. Regresamos en breve. Como que no pintaba nada. Eso es lo que ella pinta. Tranquilita. Una mosquita muerta. Ajá, sí. Y de repente te cambio y yo digo, no, 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 pero aquí tuvo que haber algo. Esto no es normal. Esto no es normal. Conociendo yo a ese tigre, no es normal que esto pase. ¿Qué es lo que está sucediendo? Estamos hablando.